Dos razones fundamentales. La primera es que yo, como usted anunció al comienzo, ejerzo el oficio de juez de garantía. Eso debe entenderse así. De que el juez revisa a instancia de parte, a instancia de parte revisa lo actuado por el fiscal para observar si allí se cumplen las garantías constitucionales. La garantía es que todos sabemos, ¿cierto? Que todos sabemos de que el debido proceso es legal, el tema de que solamente las medidas de coerción deben basarse en pruebas que se puedan encontrar durante el curso de investigación y de que las medidas de coerción se disponen cuando son absolutamente necesarias para asegurar los fines del proceso. Básicamente, le voy a decir lo siguiente. Lo que consideré es que entendí que no había mérito para el dictado de la prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Que no hay pruebas suficientes para sostener alguna hipótesis con alguna seriedad, ¿cierto? Probatoria que permita decir, bueno, que ocurrió tal o cual cosa, concretamente de que ella es su autora y que merece el encierro cautelar. Pues yo entendí que ninguna de esas condiciones se daban y que, por lo tanto, dispuse que la Fiscalía ordenara la libertad y que continuara con la investigación. Esta medida, obviamente, va en contra de lo que piensa, ¿cierto? El titular del Ministerio Público Fiscal, que él justamente había ordenado la detención, sosteniendo una hipótesis que estaba vinculada con un homicidio agravado por el vínculo. Entonces, él sostenía esa hipótesis en la detención. Bueno, yo, observando lo que el propio fiscal había hecho durante la instrucción de ese sumario, vi que, bueno, las pruebas no alcanzaban para disponer eso, por un lado, y, por otro lado, entendí también que incluso para continuar con la investigación, bien podía hacerlo con la acusada o la sospechada en libertad. Básicamente esa es la cuestión. No, ha quedado muy claro. Las pruebas que son, pruebas que han llegado a la Fiscalía a través de los informes médicos, doctor. Todo, 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 todo. Yo observé todo. Pruebas testimoniales, informes, las conclusiones de autopsia. En fin, yo tengo que hacer una evaluación en su conjunto de por qué el fiscal, digamos, no había llegado todavía a decidirse sobre la situación legal de la diputada. Y a mí me pareció de que el tiempo cobraba mucha importancia y la defensa había hecho ver de que no había ningún riesgo procesal. O sea, que se podría seguir investigando sin ningún tipo de inconveniente. Claro, continuó la investigación, no avizorándose o no viéndose ningún pronóstico negativo respecto de la suerte del proceso, porque se pueden aclarar todas las cosas y, bueno, después, finalmente, si se considera necesario e imprescindible el dictado, digamos, de la prisión preventiva, bueno, lo dictará el fiscal. Lo resolverá así o no. O puede concluir de otra manera. La investigación puede concluir con la citación a juicio, con el imputado en libertad o con un encierro cautelar, o puede concluir con un sobreseguimiento y, bueno, ya no se discuten más las cuestiones. Doctor Trigos, ¿la joven ya, más allá de su orden, efectivamente ha sido liberada? Sí, tengo entendido que sí, en la víspera.